El 1 de julio, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner entregó el primer convenio colectivo de trabajo para los docentes universitarios en un hecho histórico que establece importantes derechos para los trabajadores. A partir de la existencia de tantos regímenes universitarios como universidades hay, porque las universidades son autónomas, hace unos 20 años se viene discutiendo la necesidad de plantear un régimen laboral común para todos los docentes universitarios, puesto que la tarea es común. Bajo ese principio, hace unos 20 años se viene discutiendo la firma de un convenio colectivo de trabajo. Eso se logró el 16 de abril del año pasado. Se logró acordar un texto para todos los docentes y el 2 de julio de este año la presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó el decreto que homologa y que da entidad a nuestro primer convenio colectivo de trabajo, que además es el primer convenio colectivo de trabajo en todo el sistema educativo nacional. Luego de más de 6 años de trabajo conjunto entre las federaciones gremiales, representantes de los docentes de las universidades nacionales, instituciones universitarias nacionales, representadas en el Consejo Interuniversitario Nacional y el Estado Nacional, finalmente se suscribió el primer convenio colectivo de trabajo para los docentes de universidades nacionales. Beneficia a todos los docentes universitarios, alrededor de 200.000 personas. Espera más tiene un régimen laboral compartido, un mismo calefón salarial, un punto de comparación común a todas las tareas que nosotros realizamos. Aquí en la UNAJ somos una universidad nueva, muchas de las conquistas que están plasmadas allí, nosotros ya las tenemos bastante avanzadas, pero muchas otras estamos en pleno proceso de discusión. Una de ellas es el ingreso a la carrera docente, que nosotros planteamos que se haga por concurso, pero que después la renovación del cargo sea a partir de evaluaciones y no con nuevos concursos, porque el principio de la estabilidad en el empleo público está consagrado en la Constitución y eso es lo que plantea este convenio. Y estamos debatiendo justamente la carrera docente, que es cuál es el mecanismo de ingreso, ascenso, promoción, licencias, etcétera, que cada trabajador docente tiene en relación a la universidad.